Hola amigas, yo soy Pepe. Y yo soy Teo. Y yo soy Daniela Rodríguez. Y yo soy Dani Valle. Y yo soy Lani Rodríguez. Ay, pero estoy muy nervioso. Amigas. Es que voy a estudiar un milagro. Un milagro de eclipse. Ay, no te puse. Pero por ahí está. Porque ahí estamos. Ahorita se va a convertir. Ahorita, a mitad, ya lo ponemos. Ay, me encantó. Es una convergencia de cuerpos celestes. De estrellas. Verdaderamente. Si fueras un planeta, ¿cuál serías? Claramente Júpiter. ¿Qué? Oh, qué fuerte. Venus, tú. La Tierra, bebé. La Tierra, yo también la Tierra. Ay, Mercurio. O algo así, nomás puede ser. Es que no puede repetir. Claro que es Mercurio. El de los anillos. O sea, a turno. A turno. A turno. ¿Y el señor? Madriga, debo decirles que hoy está con nosotros de vuelta. La mujer que ha hecho que el video que tenga más reproducciones en este canal... ¡Tras! Y ya que te debo dinero, pero... ¡Ay, no, no! ¡Tras! ¡No te debo dinero! A ver, está con nosotros un señor que el sintiendo lo que Pierra, lo aman... Ah, no me lo vea! ¡Ay, no, no! Y la heroica, ¡Ah, no! ¡Arriba, masaje! ¡Ah, no, no, no! ¡Arriba, masaje! Y también tenemos a un señor que tiene una comanda. A un trabador, a un trabador ¿De trabajadores que dices? Sí, soy Enix Ay, no manches, si somos El dios de los godines Así debería de presentarte Hace poquito vine también aquí, nada más que Teo no estaba Por mí me tocó, porque la verdad, sí ¿Ya se conocían en persona? Sí, ya nos habíamos juntas a un show Yo pensé que en la escuela Ya no te acuerdo de cosas Con ustedes, Dani Mari El día de hoy tenemos una sección Que usted ya vio aquí en la descripción del video Y que usted ansiaba Que regresara Y ansiaba que tuviéramos a estos personajes Aquí, porque hace poquito salió Un clip de ustedes en el TikTok En el TikTok donde ustedes juegan Y que se pone intensa la voz Amor, bien feo Siento que yo no más vengo a quemarme más Porque ya me quemé en tuvelo No, no, la verdad es que les voy a decir algo Daniel, y yo creo que la Nairobi también Yo soy Arias también Gente muy problemática Yo quiero decir Que se pongan las reglas bien claras Porque esta mujer Esta mujer se va encargada de O sea, de cambiar todo de en contra Para salirse con la suya Y yo no quiero ser parte de eso Gracias Advertise, o sea, aviso de antes Si quiere, no usa audífono Si Si Quédese, si no, váyase de aquí Vamos a jugar basta Me lo pidieron mucho Y se hizo realidad Gracias por estar Gracias Le verás lo pedimos Ay, súper chido Empezamos Porque esto va a durar un ratito ¿Cuántas categorías? Pues las que quepan Pero hagan letras chiquitas Porque luego metan los demás Sí Empezando normal nombre Nombre Ay, no puedo con anillo Pero Ahí es que yo Apellido Apellido también Claro, claro Apellido En casita acuérdese que usted también juega con nosotras Usted la cuadrigula no me chame No Apellido Me anda bien así, bien Ya no saben de cómo No, más chiquito Daniela, faltan muchos Sí, falta María No te van a caer No te van a caer Bueno Pero ¿Les parece una categoría que quieras meter? Eh... Pero así locochona Una virtuosa bueno Ay, locochona Hay que poner las básicas Después le metemos unas Me gusta mucho que no piense ¿Cuál es la base? Sí, porque lo voy a hacer Yo no Es que yo sí soy el niño de... Sí ¿Cómo a todas bastas? ¿Qué? Nombra, apellido y es ciudad 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 o país No, ciudad o país Ciudad o país Hay que jugar pueblo, ciudad, país Ay, porque luego ya ves que yo no me sé Sí, que no importa También lugar Continente también Continente Planeta Sí, pero tampoco vas a decir mi colonia Tampoco mames O sea, pueblito O sea, pueblito así, Mazatlán o algo así No es cierto No, no es cierto No, no es cierto No, no es cierto Vamos a poner Todo el lugar Después de ciudad Flor o fruto Ciudad, país, pueblo, lo que sea Ah, Flor o fruto Ya le dijo yo Flor o chique Ok, ya Flor Flor o fruto Ya no ha dado oportunidad Es que yo me la sé Flor o fruto Sí Yo me la sabía fruto o verdura Ay, más al plan no a mis cuentas Flor o fruto, verdura o semilla Ay, ya está Ya está Para que todos entremos, vámonos Fruto seco Semilla Semilla Ahí está Semilla 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 ¿Tienes color? Es el que sí Es el que sí Y animal te saltaste Ah, animal Animal, sí, sí No les quiero decir peo, la misma ya se atrasó Y ahorita Empezaron a decir cuál era Es que no me están saliendo las rayas Me faltó el color Estoy viendo que le quedó No, color viene después de animal, ¿no? Ay, de color animal Yo color animal Colore animal Bueno, ahí pusimos color Y ahora sí, ya échenle lo que quieran Y que cada uno escoja una categoría extra que quieran Nairobi, ¿qué quieres? Yo me gustaría canción Canción Buena Español, inglés, francés, japonés Siempre un montón de chistas Tenemos que saber ¿Qué cantarla? Cantarla y saber quién la canta Ok Smile Pero si no sé quién la canta y la canto ¿Pero qué sabes tú? En cada basta Pues estoy avisando No he avisado porque tengo unas comadritas que son muy similares Yo sé Yo sé Yo sé a mi gente ¿Canción con autor? Ay, no Ay, no Ay, no Disquera 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 Y álbum A todos los que pertenecen Ya sé ¿Cuál quieres tú? ¿Qué le ponemos? Comida O ya pusimos Ay, comida ¡Nunca le hemos metido, perra! Nunca Y como yo soy chef Gracias, de veras Comida o platillo, ¿no? Ok O sea, ahí está como Para dejar las bases bien sentadas ¿Pede? Eh Ay, pues las No sé si celebridad o película o serie Bonamarca Celebridad 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 De todos, celebridad Pero es que celebridad es muy ambi Ahora Si es tiktoker y así tiene que tener un cierto número ¡Ahhh! Perdón 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 Eres esa chica Eres esa chica que me viene a ninguna Perdón, perdón Son agencias Amiga, ¿cuál quieres meter? A mí ya no me cabe A mí ya no me cabe Ya, total Atrás Buen atrás, atrás O te paso otra hoja Personaje histórico de México ¡Hola! Ay, no, güey Ay, ya vale, güey Qué guapa Personaje histórico de México Yo voy a poner marca Y ya, fin Gracias Marca Marca Ok Y total Total Que no se te olvida ninguna canción Faltó el cosa, ¿eh? Eh Faltó la cosa No, ya no me cabe No, ya no me cabe No, ya no me cabe Total 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 No mames, ¿cuántas categorías son? Tenemos una, dos, tres Repito para llegar precisamente todos acá 12 Ya sé Nombre, apellido, ciudad, país, pueblo, flor, fruto, verdura, semilla Olor Animal Canción Canción Platillo o comida Comida Celebridad Personaje histórico de México Marca Qué pedo Cosa Y total Quisiera yo hablar reglas Oh Quisiera yo hablar reglas Ok, vamos a soltar reglas Va Palabras en inglés, no Más que en canción Ok Ok ¿Y en serie? Ah, bueno, en serie Pero no hay serie Ahora película o serie Ah, no es cierto No amor No amor ¿Quieres meterla? No ¡Ya metemos! ¡Ya metemos! ¡Ya metemos! ¿Cuál metemos? Nos hemos parado por categorías No Película o serie y ya Serio película La hoja de él va a estar larga O película Malca Total Total nochmal, vamos a jugar 3 letras de la mesa del año A ver, cosa si lo metieron al final Si, cosa ¿Película o serie? Series película en inglés si se puede y se vale repetir palabras o no o sea de que nombre blanca y color blanco claro si tu puedes decirte blanca 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 por eso no dije nada se vale poner mas de dos perdón dos opciones si te da la cabeza para dos y si lo hacen cero inmediato ay si lo hacen se salen si este ronda no juega no vamos a estar soportando ahora en canción y marca y película o serie si es en inglés en francés en japonés en cualquier se puede ay es que este es autaco perdón una disculpa empezamos vas a decir a ok una dos tres a ay dios mio ay dios mio aquí empezamos ehh me encanta me encanta y ay no 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 este ay no manches este jorda lo pensé para ver si si y que me quede en la primera dos no hay color wey claro que hay amor porque me tapas con la mano porque me tapas no manches no manches te voy a ganar no mames no 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 llevo tres no es que no me acuerdo no hay nada no ya te suena el histórico de México que perra no manches Basta uno, basta dos, basta tres, basta cuatro, basta cinco, basta seis, basta siete, basta ocho, basta nueve, basta diez Lápices arriba Qué feo Qué feo Vamos con nombre Güey, qué feo ¿Está bien? Güey Hilda Erlinda Elena 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 y Elena, ahí se pone 50 Entonces 100 Mismas mentes ¿Quién eres? ¿Aries? ¿Apellido? ¿Hirojosa? Hernández Hernández, ya está ¿Cuánto es 25? ¿Veinticinco? 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 Ciudad, París, Haití Hidalgo ¡Hidalgo, güey! ¡Honduras! ¡Hensinki! ¡Hensinki, güey! ¡Hensinki, güey! ¡Ahora! ¡Hora! ¿Y se le repitió 100? No, se le repitió 50 ¿Pero si no le repitió a nadie? Sí, 100 ¿Y yo 50 en Hidalgo, güey? Sí ¿Aguas ahí? Ah, ya estoy viendo Flor, frutos, semillas Sí, yo había visto un papel tan vacío Es que no es malo porque nada me hace ¡Ahhh! ¡Qué pedo! Eh, hortaliza Esa no es una flor, frutos, semillas, verduras Eso es un lugar Las hortalizas No, no A ver Alguien podría buscar hortalizas No, no No, no Acá tenemos a la secretaria de... Es un conjunto, es un conjunto Yo, Hortensia ¡Ah! ¡Higo! 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 ¡Ay, qué pedo, güey! Yo, 100 ¿Y tú, amor? ¿Ya tenemos hortalizas? Hortalizas es un conjunto de plantas cultivadas generalmente en huertas ¡Pelas! 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 ¡Es un conjunto! Es como que le hubieran puesto huerto, güey Sí, sí, no ¡Cero! 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 ¡Yo estoy jugando por las reglas! ¡Claro! ¡Te conozco! Ahora, pausa Quiero, quiero que sepan Que aquí en este canal Hay una persona Que siempre gana Porque yo no sé cómo hace sus cuentas Yo tengo uno en mi casa Yo, sí Cuidado, eh Cuidado, mucho ojo Mucho ojo Ahí en casa, te ayúdenme Usted sabe quién es ¿Color? Hueso Horchata ¡Ay, no! ¡No! 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 ¡Color horchata! ¡No! 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 ¡En el pantone! ¡En el pantone! ¡No! ¡Color horchata! ¡Color horchata! ¡Hueso sí! ¡Hueso sí! ¡Hueso sí! ¡Hueso sí! ¡Sugar! ¡Color horchata! ¡Color horchata! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué bonita pared! ¡Es color horchata! ¡No! ¡No está en pantone! ¡No está listo! ¡Está en una marca de pintura! ¡Ay no! ¡No! ¡Color horchata! ¡Color horchata! ¡Ey! ¡Ni modo! ¡Color hueso! ¡Entonces puedes poner cualquier palabra! ¡Sí! ¡Bajo esa lógica! ¡Sí! ¡Color marco! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y ya vas a soltar tu personalidad! ¡Cero, amor! ¡De nada! ¡Puerta de madera, wey! ¡No mames! Son tres de hueso, ¿no? Hueso... 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 ¿Por qué no ratifican hueso? ¡Hueso no! ¡A ver! ¡No me dejaron horchata! ¡No! ¡No me dejaron horchata! ¡No! ¡No me dejaron horchata! ¡No me dejaron horchata! ¡No me dejaron horchata! ¿Las tres pusieron hueso? ¡Sí! ¡No! ¡Andan inventando! ¡Debemos de hacer su lugar! ¡Sugar! ¡Sugar! ¿Color hueso? ¿Está en el pantone? ¡Ay, a ver! ¡Tú estudiando el pantone, dices! ¡Cero! 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 ¡Ay, pues te lo regalo, bebé! ¡Te lo regalo! ¡Pusiste tres! ¡Ponmelo! ¡Ponmelo! ¡Color hueso! ¡Ay, no! ¡Entonces va a estar cañón eso! ¡Animal, hipopótamo! ¡Hipopótamo! ¡Ay, pues yo también! ¡Yo no puse nada! ¡Hormiga! ¡Ay! ¡Esta perra es inteligente! ¡No son tres y cinco! ¡Bien pesito! ¡Canción! ¡Hola, amiga! ¡Ah! ¡Héroe! ¡Ah! ¡Hola, iglesias! ¡Que vamos a ir a Verdi! ¡Eh! ¡Ay, Juan! ¡No! ¡Pues yo cero, bebé! ¡Yo, here comes the sun! ¡Ah! ¡Yo, how to be a heartbreaker! ¡De Marina! ¿Qué dijo? ¿De quién? How to be a heartbreaker. ¡De Marina de Damas! ¡De Marina de Damas! ¡Gran canción! ¡Comida! ¡Comida o platillo! ¡Helado! ¡Es una comida! ¡Ah, sí! ¡Ay, sí! ¡Gracias! ¡Gracias, Ricardo Peralta! Yo lo pensé, pero le dije no. No me lo van a conseguir. Juan Soncle. O sea, ni modo, no es tan ché, porque fue a un encargo, pero es una comida mexicana, un platillo divino, desde el sur de México. ¿Tenías unas ganas de decirlo, güey? ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Por eso puso la H, güey! ¡No más! ¡No más, güey! ¡Pero tú dijiste basta! ¡Le vas a poner! Me encantó. ¿Platillo o comida? Nada, amor. ¡Ay, huevito revuelto! ¡Ay, me encantó, pirrada! ¡Sí, huevito revuelto! ¡Muy buena! ¡Huevito revuelto! ¡Aquí no te la quieren dar, eh! ¡Es un platillo! ¡Un huevito revuelto! ¡Es un platillo mexicano! ¡Claro que se sirve con una TV! ¡Pero eso coraje! ¡No, es que el hito no manzó! ¡Ah! ¡Ah! ¡No te gusta hablar argentino y último! ¡Es que para qué hablar argentino y último! ¿Quiénes somos? ¿Cuántos años tenemos? ¿Dónde estamos? ¡Celebridad Harry Styles! ¿Sí? ¡Perra! Yo le puse R. ¡Y ni más! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Cumplió los parámetros! ¡Dale con los parámetros! ¡O van a decir que no! ¡Aquí todos sus amigos! ¡Pero nada más te quiero decir que es arroba Erlangi y entonces... ¡No! ¡Arroba Erlangi! ¡Arroba Erlangi! ¡Es arroba Erlangi con bajo RQ! ¡Perdóname! ¡Perdóname! ¿Cómo se presenta? ¡Soyerry! ¡Soyerry! ¡Déjate cochineros! ¡Perdóname! 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 ¡Esto no es una buena respuesta madre! ¡Eh! ¡No! ¿Tampoco estás de acuerdo que no es Erlangi? ¡Aquí está! ¡Ay no! ¿Cómo va a estar de acuerdo si no lleva nada? ¡Perdóname! 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 Te lo hacen así! ¡Erly! Yo te la doy. Yo si digo que sí soy Erlangi. A ver. ¿Cuándo vino? ¿La presentaste como Erlangi o como Erlangi? A ver. Es que no depende de mí, la verdad. Bebé, Bebé. Susurreles. No. No, pero es como ella se presenta ante el mundo. Y ella se presenta como Erlangi. Sí. Sí. Ok. Yo se la doy. Y tú? Yo... Me encantó. Yo quiero dar el coraje Sin sumir Aparte Personaje histórico Hidalgo No, no, no Es Miguel Hidalgo No, no Es un hombre histórico, mi amor Es un hombre histórico Adelante En base a las reglas de Erle Hidalgo entra Gracias mi amor Gracias de amor Gracias de amor No dice presente y diga soy Hidalgo No pues jamás Perdóname, pero como se llama el estado El estado se llama Hidalgo No se llama Miguel Hidalgo ¿Se lo hubieran valido? ¿Claro? Claro Y aparte Hidalgo también tiene un arroba Es que depende de cómo se presentaba No güey, eso sí no Eso sí no Hidalgo no A ver Si es celebridad Y es este... Sugar Hidalgo no, es Miguel Hidalgo Si aplica el sugar ya listo y ni modo Ay me encantó Cierrenle allá Ay ya no voy a pelear Ay ya no voy a pelear Oye ya vi por qué estaba deteniéndome Amor pues yo Yo claro Ay 50 Oye yo ya no voy a pelear Ay pero ¿Cuántos de ustedes? Por allá que dijeron Por allá que dijeron Yo nada La verdad es que no se nos ocurre más que Hidalgo Lo supimos Hermes H Ay muy cara 100 100 ¿Qué quieres que te iba a decir? Sí hermano Alguien Alguien que compran esto ¿Yo? Sí ¿Pero te la pusiste? No pues no la pusiste Ay pero me preguntaste nomás Qué gana de humillar Es que la humillaje te viene enciscado Ya viene enciscado ¿Y tú qué pusiste? No pusiste nada Ah, yo puse Hyundai Yo Helmans Vamonos Ay, estoy contento Ismael Cosa o no? Hilo Hueco Ah, ¿Un hueco? Un hueco no es una cosa Por favor, ¿me ayudas? No es un lugar, un hueco es un... Un hueco tiene que ser algo tangible, un objeto Digo, una cosa El aire es una cosa El aire, pero sí lo puede sentir ¿Cómo? Pero no lo puede sentir ¿El hueco cómo tiene? Pues de repente la gente siente el hueco Pues sí, sientes el vacío Estás sintiendo el vacío, yo digo cero Yo no quiero desatar el caos aquí ¿Qué pusiste tú? Perdón, yo dije Yo creo que tú y yo estamos más conectados Pero esta sí no te la puedo poner No, yo pino que ser ¿Hueco? ¿Eh? ¡Ahí está! El interventor hablado Ya no puede ser Por supuesto, claro, sí ¿Cómo? ¿Un hueco va a ser un objeto? No, es una madre Es una animación A ver, ¿cómo lo mueves? ¿Cómo mueves un hueco de aquí a acá? Ay, me encantó eso ¿Cómo lo mueves? Pues haces otro y entonces... Ahí está El interventor fue el que dijo que sí Y tomamos su palabra como un... Pero que va a andar saliendo este Ahí sí Ahí sí Ahí sí Ahí sí salió No siempre estamos preguntando Ya no hay que preguntarle, güey Ya no le pregunto Es una fuente muy fina No, cero, cero Que le puso hueco Cien, cien ¿Tú qué pude? Cero, nada Ay, amor Pues para andar poniendo estupideces No pongo nada, amor ¿Serio o película? Hidalgo ¿Hidalgo? Es un objeto Hueco es un objeto Ahí está Y lo buscó, ¿eh? Y lo buscó en el diccionario real de la lengua Por eso yo no lo traigo ¿Qué tal? ¿Serio o película? Siento que le muestran el señor celular a ti Vamos a ver Y un Whatsapp Gracias ¿Serio o película? Hidalgo Disponible en Prime Sí, sí, sí Objeto Objeto tras Objeto pastel Pues a contar Porque nadie ¿Cómo conocí a tu madre? Ah, sí ¿Qué mierda? Ahí estamos Voy a necesitar No vine a jugar No vine a ganar Ahora Uno, cien, doscientos Puedes estar calculando Dos, cien, dos, cien 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 Tengo que te quede claro Que ya estás aquí No, y aparte Moacата Estás todas Cien Dos, cien Esto va a salir La otra Lo siento Esto es rápido Estela Ah Sesenta y ¿Yo te creo yo? Basta K No mamis No hecho la cuenta K K Slati Ay, ya, 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 Súper. ¡Ay, güey, Súper sí! Ay, no me las estoy. Personaje histórico de México, ya. Ay, no, no me sé ninguna. Blue Manchester is there. ¡Güey! ¡Súper sí! ¡Ay, se ve una loma! Ay, no, no, pero... ¡Güey, no hay personajes históricos! Sí, ahí. ¡Cállate la boca! ¿Qué hagas de esto? Ya sé. Ya sé. Súper, sí. ¿Quiénes razón, amiga? Ay, no me regreso a las pasadas. Ya casi acabo. Oiga, ¿puedo hacer una pausa y preguntar algo? Sí. Pausa. Toda. Tú también. ¿Qué? Por ejemplo, vamos a el artículo. El, la... D, do, no, o sea... No, no, es... O sea, ¿la casa de papel es L? Ah, sí, es L, es L. Es L. Sí, claro, pero sí. Ay, no me fallo todo. Basta uno, basta dos, basta tres, basta cuatro, basta cinco, basta seis, basta siete, basta ocho, basta nueve, basta diez. Ay, no me puse una pendejada. Al final, Jan. Yo en todo. Es así que puse así de que hueco. Nofe, Kenia. Karen. Kylie. Kareli. Kimberly. Kareli. Eh, muy bien, todos, todos muy bien, me gusta cuando todos así piensan diferente. Exacto. Sí, sí, sí. ¿Apellido? Kendrick. Ah, Kendrick. Ana Kendrick. Yolanta puse Kardashian. Yo también Kardashian. Ah, bien. Sí, cuenta. Yo puse Kareli. Yolanta todo Kardashian. Kareli. Ay, lo bella. Yo puro Kardashian, amor. ¿Cómo? Tú vas a poner cero. ¿Qué? Mamita vas a poner cero. No, Kareli. 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 No, Kareli. ¿Quién se llama Kareli? Una celebridad. Ah, ¿cuál? ¿Cuál? Me encantó. Kareli. 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 Me trae bien alta. Ciudad o país, Korea. Kioto. Korea. Pero es en inglés. Korea, la suena es ser Korea. Ah. Pero dijimos que no se vale en inglés. No se vale en inglés, no. Más que en serie. Ah. Sí. Yo estoy aquí para hacer eso. Gracias. Gracias. Justo al principio del video. Pero muy en inglés, eres la primera que para el juego. Sí. Para esas cosas. Porque escribe puras mamadas, ¿no? Sí. Me está re gorda. Yo, Kansas. Kansas. Kioto. Kenia. Me encantó. Me encantó, sí. Claro, reina. Sí, claro. Tan lista y tan no creyente de la ciencia. Fíjate. Qué cosas, ¿no? Qué cosas. Qué oro. Qué oro. Ya, ya lo dijeron. Qué oro, ya. Sí. Ponganle ojita. Flor o fruto, semilla o la verdad. Kiwi. Kiwi, la verdad. Ay, cero. Cero todas. ¿Cero? Sí. Cuando todas lo hacemos. Cero. Color. Color kiwi. Carmesí. Carmesí, me encanta. Pero va con C. Carmesí. 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 No viene de otra vez. No viene de otra vez. Esas veces que mejor no escribes nada. ¿Sabes lo que dijiste hace rato? Este me vino a la mente. Carmesí. Carmesí. Oye, ¿corro kiwi? Kiwi. ¿Y qué piensas? ¿En lo de afuera o lo de adentro? No, lo de adentro. En el pantone no está. Ve. Si está el pantone. Ay, qué perra. Si está el pantone. Pero te pones 50 porque yo también puse Kiki. ¡Ay, mi chico! Me está tirando. Me está tirando. Yo puse color khaki. Ah. No. Pero va con C. En español va con C. En español va con C. No, no, no. En español va con C. En español va con C. Ay, ay, ay. ¿O todo Korea? ¿Korea? ¿Korea con C? No, prefiero C. No, 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 no. Su, preferimos tirarnos que levantarnos, ¿verdad? Pero un taco de mierda. No, no, no. Animal Kiwi. Ay, ay, ay. Es el pajarito. Llenaste toda la hoja con lo mismo. Yo por eso quería poner la regla esta. Sí, claro. Preciosa. Acá también puso Kiwi. Ay, 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 ay. ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa? Ella cuando lo estaba llenando. Soy bien perra. No, pero soy bien lista. Ay, sí. Qué perra. Animal Kiwi. Koala. Koala. Yo cien. Veinticinco. Alcanzamos veinticinco. Veinticinco. ¿No conoces el Kiwi, mi amor? Amor, cero yo. Pero, ¿sabes que sí salen mal? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Es como una vez que te dijeran. Canción chiquitito. Kill Bill de Zza. Me encantó. Guau. Sí. Kill them with kindness. Ay, todos me viven muy así. Llegamos. 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 ¿Qué? You better come. Sí. Ah, sí. ¿Y tú? No, yo sé. No, 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 no. Yo estoy alucinando. Yo las escucho. Yo las escucho. Ya sé. Ok. ¿Comida o platillo? Yo puse kiwi otra vez. No, eso no es un platillo. ¿Qué? Yo puse, antes de que se vea el gran chef, kimchi. Ah, sí. Ah, una comida coreana. Sí, sí, sí. Una comida coreana. De Corea. Por favor, recuerden que yo soy... La neta, yo les iba a pelear. Celebrity girl. ¿Kiwi no se la vimos? No. Porque yo puse kiwi así. No, yo puse kiwi así. No, yo puse kiwi así. Me encantó. ¿Yo? Unas kettis. ¡Las kettis! ¡Wow! Sí, güey. ¡Wow, qué tira! ¡Wow, qué tira! Esto es smart. ¡Wow! ¿Night or B? ¿Qué? ¿Comida nada? ¿Celebridad? Karely Ruiz. ¡No manches! ¡Karely Ruiz! ¡Qué bebe! Kendall Jenner. Kim Kardashian. Me encantó. Kim Kardashian. ¿Y tú? Kim Chi. Ah, drag queen. Drag queen. Sí, drag queen. Sí, drag queen. Sí, drag queen. Sí, drag queen. Personalidad. Celebridad. Personaje histórico. Quiero ver qué pusiste. Personaje histórico de México, perdónenme, pero es una mujer que ha revolucionado el cine mexicano. ¿Carlo? Y su nombre es Carla Sousa. ¡Ay, histórico! ¡Ay, bebe! Es histórica, perdón. ¿Qué histórico? Usted me va a decir que Carla Sousa no es histórica. ¡Puedo abrir mi caso! Es histórica. Va a quitarle los méritos que Carla Sousa ha tenido en Hollywood y en el mundo con su carrera tan joven. ¿Qué historia hizo? Yo también escuchaba. Pues está haciendo historias de las primeras de abril mexicanas. Pues está haciendo, apenas está haciendo. Está haciendo, pues es histórica. ¡Puedo abrir mi caso! 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 Una, una... ¡Ay, por ahí! Kimberly Loesa. ¡Ah, sí! Gracias, amor! Me parece que está haciendo historias con... No es ridículas, Taylor. ¡No es ridículas! Eso es ridículas. Eso ya digo. No, sin duda. Pero está haciendo. ¿Está haciendo? Pero los que iban aquí ya lo hicieron, pues. ¡Ah! Ya, bebé, ya finalizaron Carlin. Sí, la verdad, es que me dan una porción. Me mandamos un beso allá donde quiera que estén. Ya, ya. Cero para todas. Cero para todas, bebé. Cero para todos. Lo intenté, Carla. Lo que se acaban de ganar aquí ustedes es una canceladora. Y me va a dar mucho gusto. Yo por eso estaba, mira. Y me va a dar mucho gusto. Marca, Kmart. Kenzo. KitKat. KFC. Ay, me encantó. Me encantó más. Cosa, kiwi. Kilo. No. No, no, no. Puede ser, puede ser. Sí. No, no, no. La pesa. La pesa es un kilo. Pero fíjate yo. Pero eso es pesa. No, 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 es que fíjate yo puse un kilo de azúcar. Ah. ¿Sabes? Eso es una cosa, pues. Un kilo es una medición. No es una cosa. Pero existe el kilo como daño. O sea, si existe un kilo que es la medida. Si. Si. Ahorita va a decir que no pasa nada. No, no, no. Yo puse kimono. Vámonos. Un kimono sí, ese sí lo parece. Cero para el que puso kiwi. O sea, igual que. Oye, kiwi sí puso fruta. Que lo de azúcar sí. Que ya, bebé. Sí, sí, sí. No, es que sí. No es una cosa, es una fruta. Y bebé. No, sí, tú ya no mames. No, sí, ya, ya. Y tu marca también es kiwi. No. No, marca. Marca de lo de azúcar. Tampoco ahí no lo cuento. No, tampoco. No, no, amor. Porque el kilo es el kilo. Porque ya es compuesto. Sí. No, no me hagas aquí. Ve, yo ya tenía yo muy seguro de ir. Pero si me puse ese último. Ni modo. Ni modo. ¿En serio? ¿Película kiwi? Ay, kiwi yo también, güey. Kipi no puede kardashans. Kipi no puede kardashans. Sí. 50, 50. Yo había puesto kiwi. Cero. Pero no sé si... ¿De qué? Ay, bebé. Me voy, ni modo. No pasa nada. Y cuéntalos de arriba porque esto empieza rápido. 150. 350. 250. No, ni como el Teo. Que me lo revisen. Que me lo revisen. Te voy a consultar a notar el público. Sí, por favor, hermana, por favor. ¿Quieres ayuda preciosa para que te vea? Yo empiezo. Ah! No ha terminado de contar. Ya. M. M. E cuál? M. Mi hermana no ha podido contar. Ninguna de sus películas. Ay, me voy. Ay, no. Ya. Ya pude. No va. Me encantó. Ay, sí. Quinta, que este no va lo mismo. Sí. Uy, también. Me encantó. Me encantó. Me canto. Me canto. Qué buena escuela, rapando. Yo también. Te asomas al mío, ¿eh? Y ya viste una bota. ¿Qué es tu canción? Después de Animal, ¿qué es? No, no sé. Loa, me canto. Ahora sí ya rellené. Sí. ¿Qué pedo? ¿Cómo crees? Me bloqueé. Eh... El carro es... Ay, no sé. Ay, no manches. Basta uno, basta dos, basta tres, basta cuatro, basta cinco, basta seis, basta siete, basta ocho, basta nueve, basta diez. ¡Paro! ¡Ey, ey, ey! Ese último no contó. No, no, no. No, no conté. No, hombre. Ay, Marisol. Mariana. Mariana. Ay, no, lo peor. Matamoros. Magaña. Ay, huele como a caldito de pollo. Sí. Güey, a taquito ya llegaron. Tal vez sí. No sé. Llevas trabajando todo el día. Sí en todos, ¿verdad? Ciudad o país, Martinica. Matamoros. Mazatlán. Myanmar. Morelia. ¿Qué? Myanmar. ¿Lo quieres buscar? No. Hay que checarlo. Hay que checarlo. Hay que checarlo. A mí no me checa. El planeta es... Desconozco. No es país. No es país. No es país. ¿Loro o fruto? Mora. Manzana. Creí que iban a poner. Bueno, a ver. Mandarina. Mango. Mango, sí. Mandarina puse. Ay. Melón. Ay, nadie puso mango. Nadie puso marihuana. Qué fuerte. Ay. Ay. Ni me iba a dar 500 puntos. Color, mandarina. Morado. Morado. Mandarina. No. Color, mandarina. No lo dude, pero sí está en el pantón. Color, mandarina. Pues es que así todos van a estar, amor. O sea, ya, yo no lo voy a alegar. Sí, sí, sí. La verdad ya. Es que yo no lo voy a alegar. ¿Qué? ¿De 100? No, 0. 25 morado, ¿verdad? No, 0. 0. Morado. Cero morado. Cero morado. Cero. Todos pusieron morado, wey. Todos pusieron morado, Jota. Oye, pero si es entre 4. Cero. 25, 25, 25, 25, 25. No, no. Entre 3. Ajá, entre 3 son 25. Es que si lo divides, 100 entre 4 son 25. Si alcanza, pues. A poco. No, pero es que entre 2 y 3. No, amor, no. No me da la cuesta. Pero es que tú dijiste morado. Cero, cero. Tú dijiste mandarina. Pero los demás morados. Tú pusiste mora. Me encantó. ¿Qué lista eres? Ay, no. ¿Por qué tono de sorpresa? Animal Madrid. Morsah. Mammut. Mammut. Bien. Ya ni existes. 25. 25. Ay, que tiene, pero... Sí, es lo que ya pasó en la historia. La historia buena, sí. De verdad. ¿Canción? Mi razón de ser. ¡Orá! 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 Sí, es que somos más atletas. ¡Ay! Un más atletico de tu parte, mi amor. Sí, sí, sí. Me encantó, me encantó. ¿A por acá? Morir de amor se llama. Ay, qué bien. Es de Kudai, es de Kudai. Ah, ok. Sí, muriendo lento. Ah, buena, buena. Mamá mía. Mamá mía. Ajá. Todo va bien. Mamá mía. Con eso del teatro musicales. Venga. Yo hago teatro musicales. Con platillo mexicano, comida, mole. Ajá. Yo, es de Michoacán y se llamó Morisquetón. Ah, sí, claro. Sí, sí, sí. ¿Cómo crees que yo te voy a decir que no? Ay, Dios, ya sé. Ya sé. Ya sé. Y ahora sí quieres cambiar de plato. Un plato para no quedar mal. Un plato para no quedar mal. Un plato para no quedar mal. Y nos vamos a enamorar ahorita. Vámonos. Ay, me está yendo muy bien. ¿Comida o platillo? Nada, amor. Yo tampoco. Nada, nada, nada. Marca, M&M's. No, celebridad. Celebridad, perdón. Miguel Hidalgo. ¿Qué puse? Digo Mariah Carey. Mariah Carey. Mariah Carey. Miguel. Mariah Carey. No, Marta y Gareda. Mariah Carey. Ponte 500. No, no. Sí, sí, 500. Lo necesitamos. Te doy 250. No, 250. Hay que negociarlo. O sea, para 500... Hay que negociarlo. Hay que negociarlo. Yo, Mario Casas. Yo, Marina, de Marina of the Diamonds. Ah, me encantó. Me encantó, Marina. Muy bien. Personaje histórico, Miguel Hidalgo. Morelos. Ah, sí. Montes de Oca. Francisco Montes de Oca, preciosa. Ay. No, güey. Hidalgo. Pórate el Hidalgo. Amor, pues pórate el Hidalgo, ¿no? Daniel hizo algo. Ponle la atención a Daniela. Yo pensé que... O sea, el que descubrió escribir Juan de los tipos de Morelia. Y que yo, Morelia y Pavón. Y era una mujer bien chingona. Y pienso que no se le reconozca a las mujeres que hicieron historia. No voy a dejar que hiciste Morelia, güey. Lo más fue eso, dos y cinco. Me encantó. Ahora, también cuenta extra 100 si hiciste reír. ¡Ah! Cien. Cien por hacer reír. Cien por hacer reír. Cien por hacer reír. Bueno, pues dos cien, Montes. Yo casi. Ay, sí. Porque este que yo se trata de reír, no sé modo. No es López, perdón. Ah. No, no. O sea, no me voy a poner 50, eh. Morelia y Morelos. Sí, bebé. No, yo 100. Bien, eso. Mandel López Obrador también cuenta. Claro. No, Andrés. ¡Ay, es cierto! Se llama 3. ¡Andrés Manuel! Tú Hidalgo, tú Hidalgo. Si quieres le pongo cero. Le pongo cero. Ah, pero ya no. No, pero ya. Mételo. 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 Ay, puse Maruchan. Bien. Ay, me dan 200. Yo tampoco. Yo traigo cambio, bebé. Se emocionaron como que muchos. Yo traigo cambio, bebé. No, eso hasta que salga el corazón. Sí. Ok, ok, ok. Eh, cosa mirador. 10, bebé. Ah. Moco. Moco buena. Sí, sí, sí. Unas matas. Ay, sí, sí. Unas matas. Sí, también. ¿Qué? Unas matas. Las plantas, pues. Ay, qué pedo, wey. Sí. Ahora resuelta. Maras. I do not understand. Maras de veras. Maras de veras. ¿Quién? Sí. Ay, peras de perra. Ah, bien. Pensé que volvían a ser. Serie o película Mom. Este, Ariza, la horror. Alison Chaney. Es la que no me dejó, pero le había puesto Mama. Hay una película que se llama Mama y es de terror. Ay, qué horror. Sí. Pero la neta no estás escribiendo, wey. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Pues yo puse mi primer amor. Ah, sí. 100, 200. 1,450. Esta ronda fui yo muy creativo. 1,250. Güey, 1,025. Es mi mejor. ¿Qué he hecho? 1,050. Ay, qué ganas. Qué ganas de... Uno más que tú. Uno más que tú siempre. Te ganas de arruinar el momento. ¿Quién va? Ah, y así. Tú. No, vas tú. No, yo. Ah, perdón. Basta. Ese. Sí. Me encantó. No, no, no. Mira, ya me equivoqué. wey. De ed التي estáne. Dos. Qué ganas de arruinarse. Dos. 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 Me gustan, me gustan, me gustan, me gustan Yo me salto personaje histórico porque digo Porque tienen quien voy a decir Si, es una cosa neta Online chef this day Me gustan, me gustan ¿Para que ponga la misma en todo? Si, 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 por eso ni lo estoy ¿Tienes personaje histórico, Pera? Si ¡Ay! No puede ser Basta, basta uno ¡Ay no! ¡Qué molesta gente! Basta siete, basta ocho, basta nueve, basta diez Arriba las plumas No puse nada, no puse nada ¡Ay! Vámonos con el nombre Sandra Soraya Soraya Sandra Samantha Te creíste muy Ferra Te creíste muy Ferra Explique yo ¿Y tú? Samantha Diez de diez Apellido Sinesterra Wey Suárez Soberanes Suárez, wey Habrá que ver esos apellidos que yo no había escuchado De Mazatán De Mazatán no son De Mazatán no son De Mazatán no son De Mazatán no son Soberanes Ciudad, país o pueblo Sudáfrica Somalia Sinaloa Sonora Ay amor 100, me encantó que tú y yo siente Pues allá somos Floro, fruto, verdura, semilla Sandía Salvia ¿Cómo que semilla? ¿De qué? Salvia No, pero, o sea, preguntó que cuál semilla Pensé que había puesto semilla Pensé que había puesto semilla ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Ya, la defensa atrás ¿Ves? Sí, dale Cálmate un poquito Es que yo no puse a nadie con el semilla Oye, Javi, cálmate Yo puse semilla ¿Qué para que veas? ¡Y dos veces! ¡Cállate! 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 Es que te quiero humillar desde ahorita Color semilla ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No, amor! ¡No, amor! Si te hubieras dicho Basta uno, basta dos Si te hubieras dicho ¡No, madre! Sí Sí, cero Quiero pensar que no me das Oye, fíjate Oye, yo mamando y yo Semilla, semilla Sandía, sandía ¿Color sandía también? No, color sandía no existe Pónganmelo para sandía No, no existe Ah, ya puse con color todo Y yo puse No, pero existen Sandía 50 porque yo puse sandía también En flor ruto Ahí está Ah, flor ruto Ok, no, no ¿Color sandía? ¿Color sandía? No, amor Cero Cero Cero, vámonos al cero No, sí Color Cero ¿Color sandía? No, amor No porque la sandía tiene dos colores Igual que color kiwi Tiene dos colores A ver, dinos cuál es Igual que kiwi No, pero dinos cuál es rojo o verde ¿Por cuál te vas? Si lo adivinas te la damos No Si lo adivinas te la damos La neta, por el verde Sí No, es rojo Es rojo Es rojo Es rojo Cero 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 color porque dijiste el que no era No 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 La sandía, el 70% rojo Sí, amor Sí, amor Te viste bien mala neta Pero querías Me hubiera encantado que hubiera hecho negro 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 por la ceniza O sea, tú la escoges por el color más bonito de verde ¿Me puedes buscar otro color? Ah, para que no Ay, color Ay, sal Ay, no Ay, ya Vean que quieras Oye, y yo Oye, y yo Oye, y yo El de afuera o el de adentro Sal rosado Sal rosado O sal O sal No está Ay, qué sorpresa Ay, qué sorpresa Ese sí ha sido uno de los más mamones El de sal ¿Animal? Serpiente Saltamonte 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 500, a ver No, 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 no 200, este no es 200 No, no, no No, no, no No, no, no Es que no es tan tan icónico a Saltamonte Saltamonte Sijotado ¿Y tú por qué no lo pusiste? ¿Tú qué pusiste? Serpiente Ah, igual que los demás Cero Cero menos Daniela No, pero es que no Se lleva los 200 No, 200 Se lleva los 200 porque todos la cagamos 500, mi amor 500, bebé ¿De qué se trata esto? 500 Ay, no te alcanzo Ay, puro cero, déjala Lleva los 500 nomás Sí, no te alcanzo No te alcanzo Ya, déjame Déjame jugar Y ahorita al final 10.500 No han ni contado sus totales Todavía no alcanzo a contar el primero Canción Siempre ¿De quién? Cero Cero Siempre en mi mente Siempre en mi mente Siempre en mi mente Y hay uno de siempre en mi mente Te lo juro Güey, yo puse una buenísima Que te va a encantar Solo se vive una vez Me encantó Gracias Por eso te lo dije a ti Para que me lleves más puntos 200 y por saltamontes 500 Ah, madre ¿Tú, Nairobi? Nada, amor No ¿Siempre hayas una canción de Sej? No ¡Claro, claro! Pero no sabías Pero no sabías No, no, no Al principio del video se dijo Al principio del video se dijo Que te has que cantar la canción De la disquera En el álbum que viene Sí El número de tracks Sí, todo ¿Platillo? ¿Comida o platillo? Sopa Ay, qué bonito Yo también pero de tortilla Loba Yo también Pero de verdura ¿Y tú, amor? Cero Salchicha guisa Ya hubieras dicho Salchicha guisa la bien Me gustó Guau, 10 de 10 Celebridad Soraya Montenegro Quedó Quedó ¿Y te doy? No Te doy No, no, no No, no, no No, no, no ¿Por qué no? Si lo hubieras puesto En personaje histórico Pero porque ¿Eso qué tiene que ver? ¿Eso qué tiene que ver? Porque no existe, amor ¿Pero es una celebridad? Sí, es una celebridad Ah, pero no existe Bueno, yo tengo algo que decir Yo pensaba Es un personaje Es un personaje Es un personaje Sí, amor No, es una celebridad No, sí Perdóname, pero Pero la verdad me quedas re bien, güey 50 No, a mí no 50 50 50 25 25 Porque nadie dijo que una celebridad que existiera No No Aparte, toda la gente la conoce Me encantó Nadie dijo celebridad que existiera o no Ella es celebridad de un universo ¿Ella es un universo? Sí Por eso es una celebridad Divorcio Divorcio Güey, ni siquiera en la novelera celebridad ¿Sabes? No, pero ¿su nombre? No 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 De mi pueblo De mi pueblo De tus círculos No Vamos Pues qué bueno, se los ha ganado Se los ha ganado Se los ha ganado Se los ha ganado O sea, no las tiene por pobrecita Lo que tiene por pobrecita es que es tu peor enemigo, güey Es tu peor enemigo, güey Amiga, mira, mi mundo, ¿quién es? No sé Júntate con tu peor enemigo Y yo puse Selena Gomez Ay, me encantó Sandra Pulo 10 de 10 Ah, me encanta Sandra Pulo Sandra Pulo Como puso Sofía, niño de Rivera Ok Ay, muy bien Y yo, Susana Zabaleta Me encanta 10 de 10, personaje histórico de México Ay, no pude No pude Selena No, era chicano Te la doy No Pero hizo historia en México Yo sí te la doy Verdaderamente Y ella sí ya fue desafortunadamente Pero aquí veo, aquí veo que alguien quiere decir algo No, no, no Adelante Yo, yo me quedé callado, ni se va a llamar Te doy 100 Te doy 100 Si me dan 100 del sol No, no me lo dieron Esta perra viste que no me lo dio 100 yo en la pasada y esa te la cuento Le doy eso y me pongo yo Sí, porque ella ni No era de México Perdona Irodillo, estaba Neutral No, y aparte yo pensaba que así Sí Ya, pues ya, me voy a poner es brutideces también Cada que le toque ¿Marcas abritas? Samsung 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 Samsung, pusimos La pantalla frame Yo puse Samsung Yo puse Samsung Beespoke Y te la doy Y te la doy Gracias, te vas Claro, claro Samsung Galaxy La doy, mi amor Sí, sí, sí La doy La doy La doy Ay no, bebé Y yo, S25 Porque aquí tenemos la imagen A la imagen de Samsung Mobile Gran embajadora Me encantó Cosa Sal Sol Sopa Suelo Silueta ¿Cómo agarras tú el sol, mi hija? No, hace rato de chino No sé quién tiene que agarrar ¿Te diste 100 a hueco? A ver No, por eso Si te diste 100 a hueco Tú pusiste la otra, pusiste mirador El mirador ¿Cómo lo agarras? El mirador, Jota No, ese no es un mirador El mirador no es este El mirador, ¿cómo lo agarras? ¿Cómo lo mueves? Es un mirador Es un lugar De hecho, el mirador es un lugar No te preocupes, mi amor Yo te pongo cero aquí también Ay no Tanto que te ayudo yo No, no, tú ponle ahí No era para perder Suelo Suelo Yo silueta, amor Perfecto, la silueta también Ay no me peles No, yo estoy muy molesta, eh Yo les dije Sope Que puse Si tuvieras 30 Me encantó Buena Me encantó Me encantó Peliculón Sí 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 Ay ¿Tú qué puse? Nada, nada Cero, no, claro No sé si te voy a dar Ay, gracias ¿Vienes? Con mi aporte vengo Sí A ver cuántos puntos me dan a mí Sobreviví Fue la serie en la que yo estuve Ah, en 100 50 porque la cancelaron 25 por los reviews Yo puse Stranger Things Me encantó Me encantó ¿Cuál es de terror? 50 ¿Cuál es de terror? A contar porque viene rápido No, ya bebé, ya corto Ay no Ay no Ay no Ay no Ay no Me fue horrible Voy yo ¿Tú me detienes? Va ¿Qué? ¿Lo vas a tener después? ¿Tú, tú, tú? Ah, ¿yo? Ah, pues va G G G G Tom, 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 tom Tom, tom, tom Eh, que mi espiness vais me a ver Tampoco, tom A ver, así me pinta eh Tampoco Mmmmmmmmmh ¡Ponla! 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 ¡No es que era poca estupidez! ¡Ja, ja, ja! ¡No pinta, te lo pinta! ¡Vamos! ¡No manches, ya no está pintando esto! ¡Basta, basta uno, basta dos, basta tres, basta cuatro, basta cinco, basta seis, basta siete, basta ocho, basta nueve, basta diez! ¡Bien, bebé, bien! ¡Bien, bebé, bien! ¡Casi te vas! ¡Necesito un cambio de pluma también! ¡Te la iba a prestar, pero no acababa! ¡Ay! ¡Nombre, Genaro! ¡Gerardo! 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 ¡Ay, Gerardo! ¡Gala! ¡No, no, 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 no! ¿Hay niños que se llaman Galas? ¡Claro que sí! ¡Esta, la que anda bien peleada con! ¡Sí, sí! ¡Con la! ¡Gala Montes! ¡Gala Montes! ¡Esta, la que anda bien peleada con! ¡Uy! ¡Galabado! ¿Tú qué pusiste? ¡Gerardo! ¡Ay, veinticinco! ¡Ah, veinticinco! ¡Diez de diez! ¡Apedido Guzmán! ¡Grinberg! ¡Ay! ¡Jacobo Grinberg! ¿Y alguien qué cree? ¡Ahí te! ¡Ahí te! ¡Ahí te! ¡Tú! ¡Guarnizo! ¿Se dice garnizo o guarnizo? No, es que si no sabes, no lo pongas ¡A ver, rectifican el Grinberg! ¡Le puse para... ¡Grinberg! ¡Pero sí se escribe! ¡Pero sí está bien! ¡Te dije que era G! ¡Grinberg tiene como siete G! ¡Me encantó! ¡Qué pedo! ¡Ya volvemos a ver! Gutiérrez ¿Ciudad o país? ¡Ay, nada! ¡Huyana! ¿Francesa o no? Y yo, yo, y yo... ¿Ola no? ¡Huyana! Se huyó Huayna ¡Y yo, pues! ¡Ay, en celebridad Huayna! ¡Qué menudo! Guadalajara Guadalajara Yo puse Ganda ¿Cincuenta? No, Ganda no existe ¡Guerrero! ¡Ugh! ¡Ganda! ¡Guerrero! ¡Ganda! ¡Ganda o Uganda! ¡Ay, pues sepa, amor! ¿Lorofruto? ¡Girasol! ¡Guanabana! ¡Guayaba! ¡Guayaba! ¡Granada! ¡Cincuenta! ¡Ganabana! ¡Ganabana! ¡Puño color guinda! ¡Ginda! ¡Ginda! ¡Ponte doscientos cerdas! A ti no te he regalado puntos de... A mi nadie me ha regalado ni un perro de saludos ¡Yo sí! ¡Yo sí! ¡Si te hemos regalado muchas bebé, amor! ¡Si! ¡Me quitan y me quitan! ¡No! ¡Y te sigues quejando y te quitamos más! ¡Es que también pones pura amosada! ¡También te voy a dar ayuda! ¡Animal gorila! ¿Cuánto? ¡Garza! ¡Garza! ¡Cincuenta, cincuenta, cincuenta! ¡Cincuenta, cincuenta! ¡Ganda como país, no! ¡Ganda, yo! ¡Ganda! ¡Es Gandia! ¡Ganda! ¡Ganda! ¡Inimodérrimodér! ¡No! ¿Cómo lo escribiste? ¡Ganda! ¡G-A-N-D-A! ¿Y cómo se escribe? En un municipio de la provincia de... ¿Pero cómo se escribe? ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se escribe? ¿Ganda? ¿Cómo? ¡G-A-N-D-A! ¡Ah, ok! ¡No! ¡Es que tú quieres pelearme y no puedes! ¡Es que ahorita! ¡Usa alguna oración! ¡No, no, no! ¡No! ¡Otra! ¡Conjúgamelo! ¿Sabes qué? Yo pensé que había una H silenciosa. ¡Gandhi! 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 ¡Pero era de México, güey! ¡Si no empiezas! ¡Ok! ¡Canción! Selena tampoco era de México. ¡Pero tenía raíces! Sí, sí. La chica cantaba en español. Y aparte siempre la ponen las voces. ¡Cero! ¡Gracias! ¡Ya lo había dicho Nairobi! ¡Cero! ¡No! ¡A mí me ha puesto cero! ¡Y yo he aceptado! ¡No! ¿Pero qué lo dije? ¡Yo dije! ¿Por qué estás peleando Selena? ¡Sí! ¡No me habías contado! ¡Ni modo! ¡No me habías dicho que sí! ¡No! ¡No, amiga! ¡Punté salió el peine! ¡Ni modo! ¿Pero eres la única que dice que no? No, yo le digo que sí. Nació en Corpus Christi, Texas. ¡Hola! Pues yo dije, cuando puse Selena, yo dije, chica, nena, ya me pelo. Pues, amiga. Por no pelarla. Que tienes que defender tu palabra. ¿Tú qué andas diciendo? ¡Cero! ¡Cero! Lo que cuente, le quitamos 100 puntos. No, ya me voy a poner el cero. Ya me voy a poner el cero. Y descuéntatelo atrás. Ajá. ¡Ay! Nada más porque te gano siempre. ¡Ah! La verdad. La verdad. No hay. No hay. No hay. ¿Canción todavía no vamos? Sí. Animal. Animal. ¿Canción? No tengo idea. Yo. ¿De quién? Eh... Yo te voy a ayudar. No. Say goodbye, my lover. Pero no se llama goodbye, my lover. ¡Cero! 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 No, pero es que para esas ayudas. Esto porque voy a decirlo. El gunman style. ¡Ah! Es mi sonido. Ah, sí, 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 sí. El gunman style. Gun de Justin Timberlake. Go on... No, pero tú. ¿Usted? Yo puse gun de Justin Timberlake. G-O-N-E. Gun. Te fuiste. Y aquel. Y esta perra puso go on. Go on. Y dice, de Justin Timberlake. No. 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 No, no, no. También pausa tu privilegio. No, no, no. La niña tenía una idea. No, ella me dijo lo de Selena. Ni modo. Ni modo. A eso venimos. Comido platillo. Goulash. Un platillo ruso. Goulash. 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 ¡Qué creída! ¿Tú? Gelatina. ¡Ay! Es súper simple. ¡Gelatina! ¡Ay! ¡Y de cuadritos! ¡Sí! ¡Gelatinas 200, entonces! ¡Gelatinas 200, entonces! ¡Gelatinas 200, entonces! De perrito. ¡Gelatina 200, entonces! ¡Anó, tus de cincuenta! ¡No! No, la latina, no me puse gelatina. ¡50! ¡50! ¡Qué chiste! ¡Vámonos 250! ¡Pues tú! ¡Ay nada! ¡Ah bueno! ¡Celebridad! Gael García. ¡Buenas! ¡Cien! ¡Súper cien! ¡Doscientos porque tiene estos premios allá y todo suyo! No me van a creer, pero aquí es cuando se me empezó a ir la letra y se dice G A. Gustavo Adolfo Infante, ya que puse Gustavo. Ok, ya, sí te la doy, sí te la doy. ¿Tendrá los números en redes? Mira, no sé números, pero cancelación. ¿Y eso es indicio? Yo Gerard Butler. Gaga no es. No, no, no. Cero también va por Gaga. No, es cero. Mi amor, mi amor, yo te voy a dar que sí puntos, porque mira, si tú vieras. No, sí, sí. Yo te voy a decir una cosa, a alguien se le dio un early por Irlandy, y también te voy a decir una cosa, sí, un momento. Pero es el nombre principal. Sí, claro. Gaga también, nadie le dice lady, aquí lady, pero sí le puede decir aquí, Gaga. No, le dice Lady Gaga. No, no, no. No, aparte, se le respeta la trayectoria y el nombre que tiene es Lady Gaga. Mi amor, Lady Gaga. Al rato te sale una P. Sí, pues ya es Spears, ¿no es? No, o sea, es... No, es Spears, güey. Es que... No importa. Yo pienso que no, levanten la mano aquí, ¿no? A ver, te la vas. Ya está, también dijo, ya lo sé. ¡Qué pedo, güey! Mira, tú cállate, que tú fuiste Gucci en cosa. ¡Cállate! ¡Dime la vas a ventilando! Y ni modo. ¡Dime chismosa! ¡Cállate, cállate! Ay, ya no se me olvidó mi idea. Vámonos con la que sigue. Personaje histórico de México. Garibaldi. ¡Amor, amor! ¡No era un pedazo! ¡Arrasé! No se ha muerto. Pero es... A ver, ¿lo qué es Garibaldi? La plaza Garibaldi tiene su nombre por algo. ¿Ah, no era el grupo Garibaldi? No, pues ese sigue vivo. Y hace rato me dijeron que tenía que estar... Mocinito. ¿Y quién lo dijo? Garibaldi es alguien. Estoy segura porque hay un... Sí, se lo debe de haber. Y hay alguien ahí. Sí. Pero no lo sabe Daniela eso. Muchos años, hermana. Eso Daniela no lo sabe. Pues, ¿cómo sabes? ¿No me has dejado hablar? No, yo no he hablado. Ya lo he platicado. A ver, ¿pero quién es Garibaldi? Es un personaje histórico. De México. Y de fondo suena. De Buen Las Númeras Sosa. 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 Es un hombre de Garibaldi. Me pusiste feliz. Es que honestamente no hay mucho que ver. Es un militar italiano que alcanzó un rango de género y participó en la Revolución México. ¡No! Se sabe, mi amor. Que no hayan ido a la escuela conmigo no es mi problema. No, el mejor lo dijiste italiano. Pero en México. Pero en México. No, no quieras. Y Selena no le quisiera. Pero entramos como Selena. Y Selena no le quisiera nada más. No, no, no. Él peleó por México. Pero, ¿cómo decís que era México? Selena peleó por... Una perra plaza. La plaza más importante de la Ciudad de México, donde hay mariachi. Es lo más mexicano que hay en la Ciudad de México. ¿Y sabes qué tocan ahí? Selena. Gustavo Madera es una delegación y es un señor que hizo algo por México. Y hasta México es una delegación, es una caldía aquí en México. Sí, no quieras ver más. Gustavo Díaz Ordaz. Ay, me encantó. Me encantó, bebé. Yo lo he enterado. No, pues hay que abrir un libro de vestido. No, pues no he histórico. Pero no, me voy primero a las demás. Ay, yo no puse Gucci en cosa. Cállate los cinco. A ver, marca. Marca. Gucci. Ay, lo peor. Gamesa. Nada. Me encantó, Gamesa. 25 nosotros. Ay, qué estrés. Te van a contratar. Van a sacar este cancho y ya te van a mandar un pago. Gamosa Gucci. Galleta. Quítate ya, ¿por qué? Ya sabíamos. Ya, ¿para qué peleas? No, pues nada. Yo globo. Gucci bolsa, no hay manera. Yo puse garganta. No, 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 no. Sugar, la garganta es una cosa. No, no. Sugar no empieces. No, parte del cuerpo. ¿Sabes cómo la muevo de un lado a otro? No, se puede. Sí. Ah, sí. Eso sí. Sí. ¿Qué? Mira, la agarro y la puedo al otro lado. O sea, no hay que intentarlo en casa. No. ¿Qué? Pero si dicen cabeza, cosa, cabeza. Pues no. Pues una cabeza es una cosa. ¿Una cabeza? Sí. Sí. Aparte no tiene que ser una garganta de humana, puede ser la garganta de... De pollo. Ajá. El pescueso. La garganta de un jarrón. Ay, de eso. Bueno, pues, pero iniciamos, llegaba película, güey. Película Gone with the Wind. Gota. Guau. 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 Yo Godzilla. ¿Alguien puso Godzilla? No. No. 200. Begras. Ay, Gone with the Wind, ¿no? Ay, no. ¿Te hizo suspirar, perra? No. No, no, no. Andas bien pesado conmigo. 200, 300. Y yo sí empiezo 200. Ay, qué padre esto. Última, mi amor. Ay, bendito Dios. Tú empiezas con el A. Ok. A. Basta. O. 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 Ay, no, no. Ay, no, no. Ay, no, no. Ay, mi ab wartpa. Eso es... ...ijo. Manches. applications, y подобren couldnim Meg SUSU Whether or장을 mumbo Faró Perlakt, ni medio cristal. Decidum contradiction. Ay, mi casa. Ay, no, 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 no. no manches ¿Qué tal? 10 1, 2, 3 El turn El 3 es el mismo Canción Oh, wow Basta 1, basta 2, basta 3, basta 4, basta 5, basta 6, basta 7, basta 8, basta 9, basta 10 Ay, no Y sabes que me da coraje, que de ese momento pusiste puras mamadas Si, 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 nomas no recorta el juego Pero esta bien? Nombre, Oriol Mira, a ver, empezamos mal Oriol, tengo un amigo español que se llama Oriol Y ese amigo esta aquí Oriol Oriol Pues Oriol es como para 25 Si, nos dio para abajo a todos Nos dio para abajo O sea, nos mató la última ronda Como que la energía Tengo que ¿Nombre? Oriol Puta 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 Osvaldo Uy, me encantó Ese me mató Sentido Y que porteros van dos años Si, si, si Si, tu Dani Oriol en el diccionario es Nombre masculino Nombre masculino Que hueva Ni siquiera tiene un significado wey Ni siquiera este en el revisto De que significan No es como que diga ser del luso No 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 Amigo ahorita en España Si Que significan Todos los Orioles Yo Octavio Octavio, me encantó Oscar Orlando Claro 100 Apellido mi amor Ontiveros Ortiz Ozuna Olves Ordonese Mmm, wow Ay, de mega más todos Ordonese me que me bajó también No Uy, como que me bajó El ánimo de ser yo Ciudad o país Oregon Ay, no es cierto Es la única que me sabía Orlando Alguien me puso Orlando, ¿verdad? No Yo Orlando Oslo 50 Y yo estuve ahí Ay, no puede ser No puede ser Florofruto Orquídea Orquídea Orégano Mi hermana Perra 200 Sí, 200 La verdad es que sí Animal No, color Ah, perdón, color Oro ¿Qué? Oro 25 Y yo Aquí Andas muy, muy elevada Esta es tu letra 25, ¿no? Esa es tu letra Cero ¿También oro? Sí Ay, ¿por qué no puedo hacer uno? Te conectaste con la fuente de mi amor Anda conectada con el universo Sí El eclipse ya le hizo Ya le hizo Animal Oso Ay, pues sí, ¿qué más? Yo puse oso, pero panda ¡Ay! Yo puse oso, pero pardo Oso polar ¡Ah! 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 ¡Bien! 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 Ya me pusea en la Nairobi O sea, de que me ispan ¡Bien! Gracias a Ralph Cosmetics O sea, eso Luego de este lado No Yo te quería mucho Pero Es que la verdad No, 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 no De verdad sacó lo peor de ti el eclipse No, la verdad No, no, no Y te lo mereces La gente sabe que se lo merece Sí Fue un... Fue un desliz Pregúntame, pregúntame si me arrepiento ¿Te arrepientes? No, amor Lo volvería a hacer Les digo que los ojos de diablo Ah, pero siempre quejándote de mí Yo soy bien cenita Que te podría dar una buena idea así en 5 segundos Si es una canción con no, te lo regresamos 5 4 3 2 1 ¡Woo! ¡Para que te digan que soy muy malo también! ¡Overprotected! ¡Final! ¡A tu dos nos mando un mensaje a todas! ¡A las 3 de la mañana! ¿Canción? ¡Ay, ninguna! ¡Oh, Dios mío! ¡The Usher! No, es que yo me cortaba en el tiempo Es que yo la te voy a poner y... No, porque acá la gente No alcance Platillo, comida, oso buco No lo vas a creer tú ¿Pero qué es eso? Es una parte, es un corte de carne que tiene hueso y que es como caricia Pues invítate a uno ¿Cómo que no puedes hacer celebridad? ¿Celebridad Ozuna? Olga Taño ¡Oy, Olga Taño! No, tampoco te voy a dar doscientos Yo sí, yo sí te voy a dar doscientos No, es que tú ya sabes cómo es, no conviene darle doscientos Esa sí nunca me la esperé Somos novio Orlando Bloom Me encantó que se fue ese momento más feliz Ay, me encantó Esa fue un novio Y yo bien soltera, güey Ay, no, güey, puta Y aparte se viene a promocionar aquí Al canal de fotos O sea, venga, todos me van a ir a echar un pan Esa vira una mente empresaria No, de aquí nada Una mente de tiburón Cuando esté enojada, díganle a Olga Taño porque ya está en el cambio rex Todo el pichito va así No te molesta Saca lo peor de Niel Bastard Ten ahí el disco preparado Ya, Playlist Es más preparado Es como en Stranger Things le ponen así de que se está Ah, sí Le ponen un catañón y ya regresa No, no, no Si somos No, no Carga el cassette Carga el cassette Carga el cassette No, no empieces, Ricardo No, yo cero Personaje histórico Búscame Orizaba Estoy segura Pero quién es Y ese nombre es de alguien José Portillo Dominguez No, así no me sale y se va No, Orizaba No Es un lugar Sí, es un lugar Siento que ese lugar tiene nombre de alguien No, apellido No, papi, no Y así dijiste Basta uno, basta dos Lo peor ¿Sabes qué, Dani? Otro de sus resultados Marca Orogol Orinoco Amiga Oscar de la Renta ¿Nadie me da 200 por Orogol? No Tal vez ellos que tienen un patrocinio 200 pesos ¿Qué es eso? Todas las plazas están ¿No quiere una crema? ¿Qué parchecito de Orogol? Ay, buenísima de ser ¿Verdad? Si en todas las plazas están Me vean Es buena Pues ya así Nadie me dio Y ahorita se ando ocupando ¿Y tú qué pusiste? Yo la neta iba a poner Una marca Oakland Algo así Pero no la terminé Y la neta No Porque yo no siento No lo hace por humildad Lo hace para que tú quedes Maravilla ¿Sabes? Sí, sí, sí No, no es cierto Si me la dan 100 No, no es cierto Si me la dan 100 Si me la dan 100 Ahorita se me ocurrió decir Pero yo la había escrito No, para mí ya no existes igual A ver Cosa, órgano Osa Osa ¿Cómo tú osas? A ver, ya Decimos estas cosas Osa, bebé A ver, usa la primera oración Una osa Una mamá osa Una osa estaba en mi camino Bebé No veo yo la falla Yo no sé por qué se sorprendió No, ella Te voy a decir Un vencimiento Sí Le compro Sí, le compro Yo no ¿Qué? ¡Oro! Ahí tenía que estar De clavo la guerra en contra de suerte ¿Qué es? La roja A la nada roja A ver, ¿qué pusiste? Yo puse oro Oro Ombligo yo puse El ombligo, sí Sí, puse de garganta Me vale 50 Película o serie Oso vicioso Acaba de estar Era esta película La del oso este Que la coca Sí Oso vicioso Oso vicioso Cuidado, eh Es en serio Cuidado Se vienen grandes problemas Como no la vino No, verdad No, bebé O B7 desde el palacio De los de pueblo Cien años Si lo pusiste En el encuentro La verdad, la verdad Puse a B7 Ahora Ahí se va Ay, me encantó Pero se sale en DVD Como en película Es más Así en Nápoles lo estrenaron En esta mesa hay un gran fan Si ese gran fan te da Los tiempos Y yo buscando el gran fan Y yo, ¿Quién? ¿Dónde? No manches Calimba Eh ¿Sabes qué? Me da alegría ¿Sí? Me gustó feliz Me da gusto De eso se trata De la felicidad Y de sonreír Y ponle el número Apoyo 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 Última Ahora sí A ¿Y quién dice? Eh, Dani ¡Basta! R No, no, no Esto dirá la última, eh No, no, no 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 te voy a copiar, me alcanzo a ver, pero has ganado entaparme. Buenisima esta que me acabo de aventar, basta uno, basta dos, basta tres, basta cuatro, basta cinco, basta seis, basta siete, basta ocho, basta nueve, basta diez, acabe, acabe, no te lo puedes creer. ¿Nombre Rigoberto? Raimundo. Rolando. Ramsés. Ramona. Bien. O sea, empezamos bien, 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 bien. Una ronda que decide todo, apellido Rodríguez. Ay, yo también. Rosales. Hubieras puesto Rodríguez. Rosado. Es que no es apellido. Es un invento del gobierno. Cuidado ahí. Igual la gente cree que es apellido. Ruedas. Rico. Mmm. Ah, sí, 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 perdón. La primera vez que se me va. Voy a evitar. Voy a evitar. Voy a evitar. Voy a evitar. Ciudad de un país, República Checa. Ay, me encantó. Reino Unido. Yo nada, yo nada. Rumanía. Ay, ya ni existe, pero te lo dejo. Sí, existió. Pero en el imperio. ¿Por allá? ¿Nada? Sí. Eh, Rusia. Rusia. Ah, me encantó. Sí, existe, pero adelante. ¿Clorofruto? Rosa. Rosa, rosa. Rosa. Yo específico. Rosa, rosa, bebé. Te la doy. Te la doy. Te la doy. Porque se ha permitido el oso polar. Claro, bebé. Sí, rábano. Rábano. Bebé, ya no te voy a dar puntos de más porque tienes muchísimas. Sí. Entonces, rosa tú y yo sin cuenta porque ella rosa. Sí. Romero. Ah, me encantó. Me encantó. Animal. Rosa pastel. Rojo. Rosa pastel, me encantó. Rojo vino. No. No. Es que así estamos ganando. Claro. Yo también puse rosa pastel. Rosa. Ay, ¿quién? Rosa. Rosa. ¿Qué pedo, güey? Animal rata, rinoceronte. Ah, yo también rata. Rinoceronte. Ah, cincuenta. Cincuenta. Canción rata de los patas. Ratón sí es diferente, ¿no? Sí, sí. ¿También? Sí, sí. No, siéntrate, ya no estamos para eso. ¿Me quitaste una de estas y te dices? Sí. ¿Para qué dices? Me encantó. Me encantó. Me encantó. Si no me vas a dar puntos eso, no me digas. Mi canción rosa pastel. Recuérdame. Rueda mi mente. Te doy cien puntos. Cien cincuenta. No. No. ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? Nada. ¿Cuál fue la tuya? Rosa pastel. No, ay no, de hueva. ¿Qué? Ay no, sí es muy icónica. Yo quiero ser esa mujer. Pero con cien estás bien, sí. Con cien estás bien. ¿Comida o platillo o ratatouille? Ratatouille. Risotto. Requesón. Te doy doscientos, mi amor. Y a ti te doy menos cien porque ya tienes mucho. Qué pedo, wey. Yo cincuenta. Yo romeritos. 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 Tampoco te doy menos. Me encantó. Celebridad ratatouille. No. La ratita de ratatouille. No. No. Si no le dieron a Isabella Jiménez a ratatouille, no, wey. La ratatouille. A ver. A ver. Tiene un parque. Tiene un juego dentro de un parque de diversiones preciosas. Ni modo. Tiene instagram. ¿Me lo pueden contar? No. ¿Pueden leer qué dice ahí? Ya no existe ratatouille. Cero. Diosito la iba a dar. Un mínimo. No. No. ¿Tú por qué andas de día? ¿Tú cuándo? ¿Qué pusiste? Raymundo. Porque quería poner Ray Contreras. Pero puse Raymundo. Es un nombre de... Súper sí. Sí, bebé. Yo puse Rosa Parks. Encantó. Una mujer muy importante para la isla. Es una celebridad. Es una celebridad mundial. Hermana, dime que no. ¿Qué hizo? Es la primera mujer que se subió a un autobús. Y se quedó ahí en el autobús. Y se quedó en 60. No, sí, siempre. Ah, sí, no, sí. Ella, an icon. Sí, sí, sí. An icon. No, mamón. No, 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 no. Yo puse a una muchachita. Rodrigo Daniela. No. Ricardo Peralta. No, yo sí puse a una celebridad. No, yo sí puse a una celebridad. Se llama ella. Ay, a ver si no me... Siento que me van a quitar puntos porque... Porque... Renata Tamirano. Renata Tamirano. Es que... Renata Tamirano. No. No, no. Ponla así, tú. Quédate ahí con tus 100. Yo puse a Rosalía. No va. Ay, me encantó. Un viento muy bien. Pero querías crear conflicto. Y te doy menos 100. Por conflictiva. Por conflictiva. Es que no sabía, no sabía. No sabía, no sabía. Yo sí sabía, no sabía. No, no, no sabías. Dios bendiga a todo el mundo. Sí. La verdad, la verdad que sí. Personaje histórico de México. Ricardo Salinas. Ricardo Flores Mahón. Ay, me encantó. Ay, me encantó, bebé. Qué hijo de él. Gran historiador. Sigue vivo. Pero padre. ¿Él sigue vivo? ¿Quién sigue vivo? Sí, sigo vivo. ¿Mi jefe sigue vivo? Ya sé. Pues por eso vivos no. Pues ya va a estar. Ya tiene mucho tiempo. No. Te lo mate. Vaya a contestar. No, o sea que... Cero. Cero, cero. Pero para mí ella hizo historia. Ay, no. No, no. Te ve azteca, güey. ¿Qué más quieres de histórico? No, no. O sea, dime. Te he hecho pa' cabras, amor. No, no. Jefe. Es esta gente, ¿eh? Qué fuerte. Yo no estoy diciendo nada. Qué fuerte yo. No, qué fuerte. Qué fuerte eso. Yo dije que te ve azteca, es histórico. Sí, sí. De veras. Unos trapitos. Unos trapitos. Yo creo que todos tenemos un pie de que cogear, ¿no? Con mi jefe no podemos caer. Con mi jefe no. No, bebé, no. Me encantó. ¿Tú crees? No, nada. Cero, ¿eh? Cero. Te voy a robar un punto, ¿eh? Marca Rimbros. Los calcones. ¿A poco? Sí. Los calcones. Ay, qué pena. Ay, este. Yo, Rugrats. Es una marca, ¿no? Ahorita ya es una marca. Es en serie, en televisión y en película. Donde no hayas puesto ralcos, menix, te quito todos tus perros tuntos. Es que no llegué. No, es que perra no llega. Daniela Rodríguez. No, es que no me dejaste llegar. Daniela Rodríguez. Dime los calcones. Donde no hayas puesto ralcos. Donde no... No, ya los puse. No, ya los puse. ¿Sí estaba? Sí, sí estaba. Cien. Cien, cien, cien. Dos cincuenta. No, 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 no. Porque es un emprendimiento mexicano. De un grupo de mujeres de una familia. Y bien bonito. Y Mazatleco. Bien bonito. Y Rugrats tiene esa música. Rugrats no era. No, Rugrats no, amor. Es una marca. No, no era. No, dos cincuenta. Pedo, wey. Dos cincuenta. Yo a Ren Beauty. ¿Quién? Ren Beauty. Es que ahorita andamos con Raúl. Es que es competencia. Sí, amor. Cero, bebé. Cero, bebé. Es que esta parte es directa. Sí, bebé. Como que no supiste ahí. Es como si me vienes y me dices... No. No, 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 no. Te hago, mi amor. Y cóbrale la mención. Sí, bebé, no. Vamos a asancionar. 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 Ayer en casita también si usted puso los Cosmetics. Súper ganó. 500 puntos. Ya no cuente, ya ganó. Entonces ya... ¿Qué cosa? Rueca. Rótulo. Yo puse reja. Rueca. ¿Qué es eso? La del telar. Ajá. La de la ocho. Ella me contó justo. Risa. La risa. En vacaciones. ¿Risa? ¿Una cosa? No. No, no. No lo puedo mover. Pero un hueco si dices. No, pero... No, pero... A ver, yo no escribo el hueco. Ya, pues ya. No, la verdad es que yo pongo cero. Yo no me agüito. Es que fue en declines. Y película serie. Pero se dan cuenta que primera vez que quise hacer trampa y nunca me dejaron. Hola. O sea, tú estás diciendo que tú querías hacer trampa. ¿Sí? Por primera vez. O sea, quería jugar su juego. Qué feo. O sea, quería unirme, pues. Fija yo, a ver. ¿Qué se siente? Fue en el teléfono. ¿Para qué te la hicieron? Ay, no. Esto ni en Big Brother se vio. O sea... 500 por si sañosa. Levante la mano, menos 500 por si sañosa. Porque le pones a nuestra audiencia. El Shua también la levantó, también la levantó. Menos 500. Bebé, lo peor, bebé, lo peor. Película. Ratatouille. Buen gallo. Bueno, sí sabe. Muy de repetir, ¿eh? Que repetí palabras así, pues. Se trató a hablar de la cosa y ahí se queda, ahí se queda la mujer. Se llama problemas mentales. Nos hurramos de todo. Parece que no hay respeto. Entonces, a contar y se acaba. Yo ramé en medio. Ah, ok. Película. Red. Red, muy bien. Bien, amigas, pues. Se disfrutó, se jugó, se evitó. Hizo varias peleas y es momento de... De triunfar. De decir los números. Eh... Yo creo aquí que hay... Hagámoslo por rangos, ¿no? Para que sea más sencillo. Rangos. O sea, rangos. O sea, por ejemplo, yo voy a decir... ¿Por qué siempre humilla? No es humilla. ¿Por qué siempre humilla? Es descartando. Es la vida. Ok, ok. Les voy a ver cómo funciona. A ver. Primero, ¿alguien tiene entre cero y dos mil puntos? Me encantó que fuiste a ver. No. Nadie, bebé. No. Nadie. Ok. Un aplauso. Superamos. 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 Nivel uno. Nivel uno superado. Un silencio. Ahora, entre dos mil y tres mil quinientos. No. Un silencio. Ay, qué perra. Me encantó. Un silencio. Pero se... ¿Se dio en casita a alguien? Aplausos. Sí, bravo. Sí. Pero no le creía el no al Daniel. No. Ay, mi hija también fue muy bien. Tenía una actuación ahí medio rabia. Ahorita auditamos. Ahorita auditamos. Tres mil quinientos y cuatro mil. Ok. Aplausos. 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 ¿Cuántos se quedan? Era trece mil. ¡Era trece mil! ¡Era trece mil! ¡Era trece mil! ¡Era trece mil! Trece mil ochocientos treinta y cinco. ¡Aplausos! Tres mil pesos. Sí, bebé. Al final de esto van a dar la cantidad del vaso. En dinero. En dinero. En dinero en efectivo. En dólares. Ahorita lo voy a dejar. En euro. En euro. En euro, bebé. ¿Cómo te sientes, mi amor? Pues la verdad, yo muy feliz O sea, no, yo nada más estoy Fuiste su aliada Todo el juego Esa es ella Los últimos seremos los primeros Sí, bebé, no, pues la verdad Yo no vengo aquí a destacar en su canal Yo simplemente vengo a participar Yo vengo a estar con ustedes Yo ni quería grabar Yo ni quería venir Me sacaron de mi perra Ok, ahora de 4.000 a 4.500 Ay, ¿cómo creer? ¡No! ¡Bravo! Dice 4.000 a 4.500, ¿verdad? ¿De 4.000 a 4.500? Ah, entonces no No, pero no saber contar Deja tú contar, ya lo tiene A notar Dice que te había saltado más No, no, dije 4.000 a 4.500 Ah, no, 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 seguimos en el juego, gente Seguimos cometiendo En mi corazón De 4.000 4.500 a 5.000 Ay, a poco, mami Pero Te quité en 1.050 Me quitaron 1.050 Ay, no, no Pero yo había tenido 1.050 Hubieran sido Esto más 5.800 5.900 25 Pues si, a pura trampa 5.900 Porque Les voy a dejar este dato Nada más para saber Donde estuviera yo compitiendo Pero queda en cuarto lugar A mí No, bebé Así es la gente Me voy con mis 4.835 Entonces hasta 5.000 Los demás van arriba de 5.000 Sí Y me gustaría decir Que justamente Los primeros 3 lugares Si el dinero que recauden Va a fundaciones Ah No, amor Porque de aquí para adelante Ya es ganas Nada más es No estar en el privilegio No, exactamente Casa Hogar Doroteo A eso es la casa Que vamos a ayudar En este video 5.000 5.000 A 5.300 Ay, no Ya 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 te vi el precio Me encantó Bueno, pues este dinero Quiero decir que se va a donar Al sindicato de editores De youtubers Ah Es lo peor, amor Son los primeros No, estas juntas Es lo peor Estas juntas Pones una barrera Aquí Si quieres ya tienes Ya te voy a acabar Este contenido ¿Qué pedo ya? ¿Dónde vamos a quedar? Porque yo le voy a cobrar El miedito que me sacaron Muy bien Un aplauso Un aplauso Para mí ¿Este lugar? Claro Sí, muy buena competencia ¿Ponce? ¿Ponce para ti? Sí, muy buena competencia ¿Cuántos puntos? 5.175 Que yo hubiera todavía ganado Pero no te hubieras llevado el dinero No ¿Entonces qué prefieres? Haber ganado el dinero Bendición Bendición Dios maneja de De maneras más criterios Sí Ahora queda El primer lugar Entre dos personalidades Una señora que siempre cree que gana Que se llama Viera yo César Doroteo Sí Y una persona que Pues ahorita no está Se le salió el diablo Se le salió el diablo Bebé Se le salió el diablo Y hizo mucha maldad Sí Y yo así me acuerdo Que tenía muchos ceros Ahora que me estoy pensando No Súmale Si quieren hacer corte que le suma Porque yo veo muchos ceros Este es Oso Orlando Todo es ¿Había muchos ceros? Yo veo como Súmale A mí me premiaron muchos que de 200 Nadie te premió Nadie Siempre estaba buscando Sí Ajá ¿Quieres ver? ¿Tienes más que yo? Oso Panda 300 Todos tenían Porque se multiplicó Sí Ahí te va Y ya Eh Me dio 100 por obesidad normal ¿Cuál otro? ¿Cuál otro con esto? No, bebé Siento que se echan Ay, pues entonces no tengo ningún multiplicado, güey No Solo salió de una vez Me diste 200 por Mónica Naranjo Pero eso no Súmale, pues ¿Quieres? Súmale Súmale, pues No, nada más Súmale Agencias que trabajan con Mucho ojo, bebé Mucho ojo, bebé Nada más digo La gente sabe que yo decía cosas así Mira, calladito Ay, calladito todavía Dice que calladito Ayúdenme usted Amiga Por favor, continúa Eh 5300 Nos quedamos De 5300 A 6000 No puede ser Que tienes más de 6 No O en cero creo esto No, güey Nunca dice nada ¿Qué te dije? Ahorita era mentira cuando dijo Ahorita era mentira ¿Cuánto tienes? De 6000 A 6500 Me siento El número dice aquí 6,075 Yo, de verdad La Nairobi tenía muchas buenas Sí Sí O sea, sí tengo dudas Sí Y yo, si mi contenido hubiera estado bien Ya fue la repetida Y yo tenía muchas más que él Y yo tenía muchas más que él No entiendo este No, yo tengo fea 6,5 Yo también Yo creo Mira, es niña de los plumones Las niñas de los plumones No hacemos tanto Yo quisiera auditar Yo le digo que hagan corte Y pongan Y sumenme Y si sí, la neta Igual se sumé mal No pasa nada Es que también la actitud Como que no sumo No Y eso pues quita puntos ¿No? O sea, quita el resto Una envidia Una envidia De tener puro cero Y tú repetí todas las palabras Pero mira 6,000 6,000 euros Que se van a una serie No, pero tú ¿Tú cuántos? ¿Cuántos tiene? Tal vez ganó 6,775 Ah, no Sí, me ganó yo 6,775 Y con uno que no gané Porque ya que se voy a encontrar Ay, yo diente Que había ganado No No, no Les dije Ahí está, ¿ves? Ah, ya estás feliz No, no, yo pensé que me había ganado No, también está enojada Porque gané yo Es que con ella, mira Si ella no gana Esto me está feliz Ah, no, seguro que no gane Yo no quería tener La gente Es un niño en mi espalda Ay, yo ya sé cómo es esto Ay, ya sé cómo me trata Cuando gano Ay, ya ¿Te divertiste? Sí, la verdad que sí Me estresé un poco Me estresé un poco Me estresé un poco Todos, bebé Cada perro minuto De estar aquí No, no, la verdad Yo sí No, no, no No, no, no Yo le sufrí, bebé Yo le sufrí, pero padrísimo, bombísima Yo sí quería estar aquí A ver, si ya luego me toca el Pepe y te opinan No me han invitado a ese Por favor No me han invitado a ese He recorrido formatos menos este Pero realmente Y te falta cocina preciosa Ahí nos vamos a encontrar Es que como es formator novado Hay tensión Ay, 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 un doce Me toca ese Se va Ay, tensión Ahorita no Ahorita no Dani, ¿qué te divertiste? Muy divertido Me encanta ¿Te gustó saber que ya no tienes amistades? Porque solo a irte buscando un amor No, me gustó ver que también es bien tramposita No te creas Y que no sabes perder Qué bueno que ganó más el chefe Porque si no Ay, no, no lo hubiéramos acabado Hubiera dicho nada que no se lo merecía No, no No, la verdad estuvo muy divertido Yo fui el que propuse que Vamos a estar en el evento Y dijo Quiero un basta Quiero un basta Fue la organizadora del evento Fue que sabía que iba a estar divertido Sí, sí La gente en casa Ay, lo peor La gente Pero yo me divertí Yo no sé si la gente en casa Yo me divertí Me encanta Ay, yo me la pasé Hizo un barrio coraje Vario coraje Sí Es que la verdad yo soy muy competitiva Pero espere Olga Taño Somos novios Se pone de bueno Ay, padre Es la primera vez que él está en otro lugar Que no es en mi canal Ay, bienvenido Tu patadita Pero yo voy a decir algo Yo antes decía Yo quiero ser youtuber Nada más por dos cosas Sin llorar Sin llorar, bebé Sin llorar Para ir a un pepiteo O Otra cosa que ya no puedo decir Porque ya lo cancelaron Otro programa que ya está cancelado Ay, voy a decirlo Hermanos de Lechery No, el fan duco Me llamo Ponte Ay, yo también Era mi sueño Era mi sueño Sí Era mi sueño Estaba empezando del infín Hermanas, esto ha sido un sueño hecho realidad Gracias por haber Gracias Gracias Ha sido una maravilla Sí, siempre es tenerlos aquí Ay, gracias por invitarme Muchas gracias por invitarlos Fue el sueño Y recuerden que yo soy Pepe Yo soy Teo Yo soy Danila Rodríguez Yo soy Dani Valle Yo soy Nairobi Y recuerden que Les amamos Besos Le ganó a esta perra Cuénteme bien hasta Ay, la neta Qué bueno que ganó el pepiteo Yo la quería Ay, que lo gané yo Ay, que lo gané yo Ay, que lo gané yo